y un día alguien me vio con esta camiseta puesta y un día alguien me vio con esta camiseta puesta y me gritó ¿qué haces con esa camiseta? si de los últimos nueve puntos ganaron uno solo y yo le contesté lo nuestro pasa por otro lado ¡Hola cuervos del alma! y acá estamos con otro capítulo más de ¡Historias Cuervas Dale! y con Despacito de Mazo de la Gloriosa vamos a arrancar una nueva historia en esta oportunidad la historia la manda Franco a secas no quiso dejar más datos y la hemos titulado La Historia del Enfermero bueno, corría el año 2014 en el barrio de Boedo y Franco o el enfermero Mote que se ganaría en buena ley sufre por su querido San Lorenzo que juega la 55ª edición de la Copa Libertadores ¡Hola! número 55 para el tablón se le hace difícil conseguir entradas a medida que el ciclón avanza en la Copa al llegar a la semifinal logra la entrada casi de milagro pero llega a la ansiada final y todo se vuelve confuso el socio no podía ingresar a la Popu debía comprar su lugar y la venta comenzó en día de semana y en horario laboral y solo se vendía carnet en mano es verdad, no le podías pedir a un amigo que no trabajara o algún estudiante imposible conseguirla obvio, se agotan en horas pero a los pocos días sale otra remesa de entradas y se desespera, es su última oportunidad sale del trabajo 17 horas y llega a la fila sobre calle Muñiz la boca del expendio estaba sobre calle Mármol hacia las 18 recibe el llamado de unos amigos cuervos contentos que habían conseguido ya su lugar y lo van a ver a Franco a la fila y como buenos cuervos le llevan una gaseosa para la espera bueno, pasada las 12 de la noche más de 7 horas, pobre cuervos en la fila y 7 horas de cola un tumulto adelante en la fila cuando estaba a media cuadra de su objetivo la gendarmería los corre porque se había armado algún lío ahí adelante los empezó a correr a todos desatando un caos todos salieron corriendo la fila se desarmó un desastre cuando volvió el orden avisaron que no había más entrada por Dios bueno desesperado, franco, desalentado no podía creer que se quedaba fuera del partido más importante del ciclón pero un hecho fortuito le dio la llave para entrar ¿cuál? bueno, claro él trabaja en una panadería y el típico atuendo es camisa y pantalón blanco y haciendo un reparto se cruza con un viejo amigo que le dice ¿qué sos, enfermero? no panadero y ahí a Franco se le iluminó la mente esa noche se jugaba el partido más importante la final de la Copa Libertadores él se pone el atuendo de panadero y una campera negra arriba para disimular se fue bien temprano se comió un chori y una coca y esperó la llegada de la ambulancia que estaba pegada a la Plata de Norte es verdad hay una ambulancia que está siempre en la abajo entre Plata de Norte y la Popula Local si vos mirás el partido desde la local a la derecha está se acercó antes de que la ambulancia entre al estadio y a modo de ruego le pidió entrar con ellos la primera reacción fue seria pero recurriendo a la desesperación y explicándoles lo importante que era esa noche para todos los cuervos finalmente accedieron con la condición que si lo descubrían ellos no sabían nada y las consecuencias serían responsabilidad solo de él y sí y así en la parte trasera entró al estadio lo miró todo desde la ambulancia y sí hasta el penal más importante para todos nosotros gritó este cuervito con alma y vida los médicos totalmente ajenos al tema fútbol solo lo miraron con curiosidad y desde esa noche obviamente se lo conoce como el enfermero que historia Dios mío que lindo bueno señores y hasta acá una historia más de historias cuervas gracias Franco por animarte a contarnos esto lo mandó formato audio yo lo transcribí a un papel y ustedes pueden hacer lo mismo y bueno nos vamos con Melina de piano y le hace falta una flor cuervos abrazo cuervo abrazo de gol chau ¿sabes que te quiero y nunca paro de alianza? pero sabemos que ahora están todos llorando de los chamuyos que acabaron hasta lo lejos ya por Dios y ahora se quiere morir no 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 nada el lo yo Gracias.